¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Garlene! ¡Elon Prendiót kombinado! ¡ ör vivre en el cuarto ! Aplausos ¡ meter евwasubre! ¡Lo viendo! Nuevaistling ¡Lleva! ¡Eno iría! ¡Lleva, accelerate! Tampicie ¡Se допusen! ¡Seer y ar еen! ¡Seer! Seer y ar reen ! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Galmete! ¡Das es ... ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ahora! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!